Muchas gracias, María. Es para mí, como siempre, una alegría tremenda estar en este lugar, en este foro, que siento muy mío. Y quería agradecer, como siempre, a María, a Cecilia, sus atenciones. Incluso ya han puesto un tiempo gallego, lo cual a mí me anima mucho. Me siento en mi salsa. A mí me cuesta mucho cuando no hay nubes y no hay lluvia y dice, ¿y dónde estoy yo? ¿Qué pasa? Pero hoy es un tiempo gallego y me estimula. Bien, efectivamente, como les ha dicho María, esta ponencia es la primera parte de una ponencia. De modo que si les gusta, y pueden venir a la segunda, van a ser cuestiones complementarias. Pero hoy voy a contarles en tres etapas. Voy a hablar de la inteligencia emocional y voy a salir quizá por donde no esperan ustedes. Una vez a un campesino, en la Edad Media, le acusaron injustamente de haber abusado de una joven quien había sido el auténtico abusador, era un noble de la zona, pero el noble, conchabado con el juez, dijo, mira, vamos a buscar un chivo expiatorio porque no voy a quedar yo mal. Entonces, busca un campesino, le acusas y tú, juez, arreglate como sea, aquí va el sobre, para que salga condenado. Dice, tú tranquilo, esto corre de mi cuenta. Efectivamente, se llevaron preso al pobre campesino inocente, le acusaron de aquel abuso y entonces llamaron a toda la población y le dijeron, vamos a hacer un juicio público, un juicio en presencia de Dios, una ordalía. Vamos, le vamos a poner aquí dos papeles, uno que ponga inocente y otro culpable. Él cogerá uno y lo que ponga ahí es lo que es y entonces se le aplicará la justicia. Evidentemente, como se puede imaginar, el juez corrupto había puesto a los dos culpable. Llegó el campesino, él confiaba en la providencia, sabía que de todas circunstancias se puede salir, mantuvo la calma, se dio cuenta del truco y entonces rápidamente lo que hizo fue cogerse uno de los papeles y se lo comió. Dice, pero ¿qué haces? Muy fácil, he cogido el que yo quiero, lo que pone en el otro es lo contrario. Efectivamente, el contrario ponía, culpable, luego se comió el inocente y quedó libre. Esta persona, ¿qué demostró? Primero, sin duda, inteligencia, habilidad. Pero una inteligencia que quizá una persona normal, uno de nosotros, habría estado bloqueado por el nervio, por la angustia. Sin embargo, él mantuvo la calma. ¿Qué demostró? También un grado de inteligencia emocional, de una afectividad con dominio. Y después estaba tranquilo también porque confiaba en la providencia. Luego tenía también un sentido en la vida que también le tranquilizaba. Bien, lo que demuestran psicólogos como Seligman, como Pétrides, Furcham, estoy hablando del año 2000 para acá, es que para el éxito en la vida, para saber afrontar problemas en la vida, para saber, para ese bienestar integral al que aspiramos nosotros y para nuestros hijos, hay tres factores importantes. Yo los voy a cuantificar, aunque en esto se discute. Pero el factor importante de menos importancia es la formación académica y la capacidad cognitiva. Estamos en una sociedad hipercognitivista. Parece que lo único importante son los estudios, y lo son. Es decir, si sus hijos pueden dominar uno o dos idiomas, ir a una buena universidad y tener una buena formación, eso es fundamental. Pero es fundamental, vamos a cuantificarlo en un 20-25%. Otros dos factores son más importantes, que es contar con un sentido de la vida, con un para qué vivir, con un para qué, que eso puede ser un 40-45%, y el otro 30-35% es la inteligencia emocional, la madurez emocional, que es de lo que vamos a hablar estos días, hoy y el siguiente. Una vez fue una madre de familia angustiada al psiquiatra. Mire, por favor, doctor, deme algo para mi familia, a una pastita de esa que conoce usted, porque están de los nervios, son insoportables, tienen una hiperactividad espectacular, son realmente insoportables. Entonces, deme algo para ellos, porque están muy nerviosos. Dice, mire, pues va usted a hacer una hora de footing al día, va a tomar tila alpina por la mañana y por la tarde, y además, en caso extremo, un tranquimacín, dice, perdón, perdón, no sé si me ha entendido, doctor, es mi familia la que está... No, no, pero tómese usted, es un método indirecto que tenemos ahora. Bueno, bueno, venga usted dentro 15 días. Voy para los 15 días y dice, doctor, no sé cómo lo ha hecho, pero desde que tomo la tila, hago el deporte y me tomo algún tranquimacín, mi familia está mucho más tranquila. Funciona. ¿Qué significa esto? Significa además que los problemas de nuestros hijos no son los problemas de nuestros hijos, es un problema sistémico, es un problema de todos. Muchas veces el problema de angustia, de ansiedad, de descontrol de mi hijo, es proyección de mí mismo, de mi propia ansiedad, de mi propia... Es una manifestación del clima en el que está. Con lo cual, si quiero una mejora de inteligencia emocional para mis hijos, hay que empezar por nosotros, por nosotros. Y es lo que voy a acometer en esta primera ponencia. Primero me van a permitir una parte teórica, breve, pero es la que a los filósofos nos gusta mucho para demostrar que hay nivel. Después voy a ir a la parte práctica, propuestas prácticas para practicar la inteligencia emocional en casa, especialmente en matrimonio. Y por último, las reglas de oro generales de la inteligencia emocional. El siguiente día voy a proponer instrumentos para trabajar la inteligencia emocional con nuestros hijos y también nosotros mismos. Bien, desde que surge la filosofía y la psicología, porque surgieron juntas, se acaban de desgregar hace cien antípicos años, pero en fin, la estamos recuperando. Siempre hemos tenido claro, se ha tenido claro que la inteligencia y la efectividad van unidas. De hecho, hoy la ciencia nos muestra que el sistema límbico y el neocórtex están conectados. Dicho de otra manera, todos lo saben, cuando un profesor me caía bien, memorizaba mejor aquella materia y cuando me caía mal, me costaba más estudiar. Es decir, el cómo se presenta emocionalmente ante mí algo hace que lo capte mejor o peor. Niños que dicen, yo no tengo memoria, no la tienen, excepto para aprenderse la alineación del Real Madrid o del Atleti o del Depor. Ahí no tienen problemas. Lo tienen para estudiarse las mitocondrias, el aparato de Golgi o la adenina, guarinda, citosina y timina del ADN. Ahí no les entra. Pero lo otro les entra, vamos, con pelos, señales, kilos y el nombre de la madre y el carnet de identidad de la suegra. Bien, y entonces la psicología del siglo XX y de finales del XX y comienzos del XXI dice, estudiemos esto, estamos en una cultura muy cognitivista, hemos estudiado cómo debemos estudiar, cómo debemos conocer los mapas conceptuales, los preconceptos, cómo memorizamos, pero no hemos estudiado cómo mejorar nuestras competencias emocionales. Bueno, pues, le sonará Goleman, este fue el más famoso, pero no es el mejor, es de los más normalitos. Pero pues está Salovey, Mayer, Pétrides, bueno, un montón de personas, Fulham, que han hecho estudios espectaculares sobre cómo mejorar, porque dicen, en el ámbito emocional, todos podemos mejorar, y esto trae unos beneficios espectaculares en la relación con los demás, en mi capacidad de acción, incluido mi capacidad de conocimiento, en mi éxito en la vida, en mi capacidad de tratar con los demás. Además, si mi éxito profesional, personal, amoroso, depende menos de lo cognitivo que de lo afectivo, cómo educo lo afectivo, cómo colaboramos los padres en educar lo afectivo, porque esta es una tarea muy nuestra. Bien, primera cuestión positiva, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Hay personas realmente torpes en eso. Por ejemplo, la de aquella mujer que le dice a su marido, Manolo, nunca me has regalado flores, y dice, ¿para qué? Si aún no te has muerto. Esta falta de sensibilidad se puede mejorar, se puede mejorar. Hay casos de varones realmente llamativos, ¿no? Bien, pues, como que él dice, oye, Manuel, tú crees en el amor a primera vez, o María, tú crees en el amor a primera vez, y te dice, sí, porque si te llevo a ver dos veces, no me caso contigo. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo le puedo responder? O, por ejemplo, cuando se encuentra un hombre con otro amigo, dice, esto, aunque lo voy a contar en modo de chiste, pero esto ocurre, dice, ay, mi esposa es un ángel, dice, qué suerte, la mía aún vive. ¿Cómo se puede decir esto? Esto significa, aparte de la guasilla, es falta de inteligencia emocional. Pues, de acuerdo, lleva ya 20 años, 30 años, y se ha perdido esto que se dice en casa de modo habitual, los hijos lo perciben, estas ineptitudes nuestras emocionales. Si ya han pasado, y si tienen hijos aquí, ya han pasado, o están pasando por la adolescencia o adultescencia, significa que su inteligencia emocional se ha visto ya a prueba. Con lo cual, esto, seguro que les va a venir, nos viene muy bien. Bien, ¿qué supone la inteligencia emocional? ¿Qué elementos? Primero, y primero que hay que cuidar excelentemente con nuestros hijos y con nosotros mismos, es caer en la cuenta de que valgo infinito y, por tanto, demostrar a nuestros hijos y demostrarnos nosotros, a nosotros mismos, que merezco la pena ser amado. Es lo que se llama en griego la filautía, el amor a uno mismo. Es fundamental. ¿Cuántos problemas matrimoniales o problemas laborales hay por falta de aprecio? Que es mucho más que la autoestima, por falta de aprecio. Porque si yo no me quiero, tendré que hacer cosas para demostrar que soy bueno. Algunos jóvenes se extenúan en el deporte para demostrar a sus padres que valen, que merecen la pena. Cuando tenían que haber descubierto ya que son merecentes de ser queridos por sí mismos. ¿Qué tal? Ya estamos terminando esta primera parte. Pero ahora llega lo bueno, llegan al meollo. Sí, bueno, lo mejor está por venir siempre. Entonces, dejar claro, primero, que mi vida merece la pena, tenerlo claro yo, independientemente de mis éxitos, de lo que haya conseguido. Eso es una cosa que tengo que tener yo muy claro porque, si no, yo también estaré proyectando sobre mis hijos mi propia falta de cariño a mí mismo. Y, por tanto, seré siempre o muy susceptible o estaré queriendo demostrar a los demás que valgo mucho, con lo cual haré determinados excesos por un lado o por otro. Dejar claro que toda persona, cada hijo merece la pena, sea el número uno en tal carrera o sea una persona que se ha atascado en el segundo de bachillerato. Sin embargo, su vida merece siempre la pena y nosotros igual, hayamos alcanzado las cotas más altas profesionales o hayamos llegado a donde hemos podido o incluso se han frustrado muchas cosas de igual, valgo infinito. Y eso es lo primero para una afectividad sana, saber que valgo infinito, que mi vida merece la pena. Segundo, darme cuenta, se habla de inteligencia emocional, de intrapersonal y interpersonal. Bueno, pues voy a ir con cada elemento. Darme cuenta de qué siento, darme cuenta de qué siento y darme cuenta de qué sienten los demás. Se cuenta una vez que llegó un marido a casa, hola María, y entró con su cartera, llegaba tarde, a las ocho y media, ya después de un día largo de trabajo, le dice María, ven para acá. Cuando la esposa te dice, ven para acá, dice, a ver, ¿qué me ves de especial? Uno suda, dice, adiós, adiós, algo ha pasado y no me he enterado. Pues María, no sé, a ver, el vestido, qué bonito, no, no, es el de esta mañana. Ah, pues el peinado ha sido peluquería, no, 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 llevo ya una semana con este peinado. Ya, los zapatos, qué monos, que no, no, fíjate bien, Manolo, Manolo ya sudando, claro, pues no sé, es tu cumpleaños. No, 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 no. ¿Qué me ves de especial? Pues no caigo. Pues que no soy María, soy la vecina del cuarto. No se había fijado en ella. A veces, esto es una exageración, evidentemente, llego a casa y no me fijo en cómo está el otro. Esto le pasa a conferenciantes, profesores, dan clase y no se fijan el rostro de los que están enfrente, con lo cual no saben cómo está recibiendo esto. Si alguno de ustedes todavía está serio, porque todavía está diciendo, a ver, ¿este por dónde va? Esto, no sé, esto es serio, este hombre de qué. Pues yo me estoy fijando para manejar un poco los tiempos y a ver cómo hago que esta persona también sonría, porque no se trata de eso fundamentalmente, pero también. Es decir, darme cuenta de qué siente el otro, fundamental. No puedo llegar a mi hijo de fin de semana a casa y no haber leído su rostro, su lenguaje no verbal, la posición de sus ojos, que los conocéis perfectamente, cómo están. Darme cuenta de cómo están. A veces a través del lenguaje no verbal. Si yo llego a casa y me dice mi esposa, hola, ya estoy aquí, y me dice ella, ah, mi amor, ya has llegado, qué alegría, qué me está transmitiendo, ya estás aquí pesado, oye, ¿qué tal estás? Muy bien, hombre, muy bien, ¿cómo voy a estar? Pues muy bien, tranquilo. Mi lenguaje no verbal, ¿qué le ha dicho? Estoy con un enfado monumental. O, ¿qué tal? Bien, como hicimos en Galicia, vamos yendo, ímos yendo. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué me has dicho con tu lenguaje no verbal? Estoy fastidiado. Bien, darme cuenta de qué siento yo y qué siente el otro. Fíjense que todos, si yo les pregunto ahora mismo, ¿qué opinan de Podemos? ¿Qué opinan de la situación española política? ¿Qué opinan de Grecia? Todos ustedes tienen una sentencia que darme, seguro. Lo tienen muy pensado. Tienen ideas claras. ¿Qué opinan sobre tal régimen político? Sobre el régimen iraní. ¿Qué opinan sobre la estética? Lo tienen claro. ¿Tienen tan claro cuáles son sus sentimientos en este momento? Son capaces de decir, pues, ligeramente melancólico, inquieto a la par que un poco expectante, relajado, pero cansado. No decimos, bien, mal, nos falta esa fluidez, sobre todo a los hombres, a los varones, a las mujeres menos porque habláis más de eso, ¿no? Segundo, darme cuenta de qué siente el otro. Darme cuenta de qué siento yo y darme cuenta de qué siente el otro. ¿A través de qué? A través del lenguaje no verbal. Pero segundo, aprender a hablar de sentimientos. No puedo gestionar mi vida emocional si no hablamos de sentimientos. Hijo, ¿cómo te sientes? Incluso contarle yo, pues, fíjate, yo hoy me siento un poco triste porque, fíjate, a un compañero mío le ha pasado esto, o se ha muerto tal persona, o estoy entusiasmado, me ha salido por fin este proyecto, o tal. Hablar en clave de sentimientos para introducir semánticamente términos que habitualmente no empleamos. ¿Para qué? Para dar pie a nuestros hijos a que también nos hablen de sentimientos. Seguro que alguno de ustedes se queja de que sus hijos no le dicen cómo están ni a tiros. ¿Se lo cuentan ustedes cómo están? O sea, creemos el contexto. Es fundamental porque si logramos que hablemos de sentimientos, podremos controlar sentimientos. Porque una de las vías de control sentimental es a través del lenguaje. Y a través del lenguaje me puedo calmar. Vamos, tranquilo, vas a salir de esta. Esto lo hacemos todos. A ver, unas ocho y, madre mía, no voy a llegar. Bueno, seguro que llego, seguro. Tranquilo, tranquilo. Nos autotranquilizamos con el lenguaje. Pero tengo que descubrir que estoy tranquilo. Bien, hablar de sentimientos con nuestros hijos, verbalizarlos. Esto es fundamental. Si yo siento una culpa, si siento ira, si siento vergüenza, al verbalizarlo me descargo un poco. Por eso, por ejemplo, la confesión sacramental de los católicos, aparte que Dios les perdone cuando se confiesan, es muy útil psicológicamente, porque en cuanto verbalice, no, yo con Dios, está bien. Pero el hecho de decírselo a un hermano, a otro ser humano, mira, me siento culpable porque he hecho tal, tal y tal, en ese momento me empiezo a aliviar de mi culpa. Cualquier sentimiento negativo que comunico a otro permite el alivio. Esto es fundamental. El drenaje emocional. Si no, se nos pudre neuróticamente dentro. No se guarden sus sentimientos negativos. Negativos no son malos. Negativos significa que me molestan. Sentir ira, miedo, tristeza, nos inquieta. Son buenos porque me están diciendo cómo estoy. Es como el piloto del coche. Ustedes van en coche y se les enciende el piloto de el aceite. ¿Es bueno o malo que se les enciende el piloto? Muy bueno. Me está diciendo, ¿te falta aceite? Bueno, no a ti, al coche. O pierdes aceite, el coche. O te falta gasolina o el aire de las ruedas está abajo. Ah, perfecto. Paro en la primera estación de servicio y miro eso. Bueno, los que saben, yo no sé cómo se mira eso, ¿no? Pero me avisa. Entonces, sentir tristeza, sentir ansiedad. Es muy bueno porque me está avisando. Cuidado, cuidado, que algo mal está ocurriendo. Algo malo estás haciendo. Algo inadecuado. ¿Cómo estás viviendo esto o lo otro? Pero, atención, no nos lo guardemos. Hablemoslo en el matrimonio con los hijos en la proporción adecuada. ¿Por qué? Porque los sentimientos negativos me permite evacuarlos, compartirlos, incluso empezar a modelarlos. Y los positivos, eso lo hacemos todos. Cuando mi hijo ha acabado la carrera, cuando por fin aprobó el segundo bachillerato, cuando cumplimos años, ¿qué hacemos en las cosas positivas? Hacemos fiesta para comunicarlo a otros porque un sentimiento positivo comunicado aumenta. Sentimiento positivo comunicado aumenta, sentimiento negativo comunicado disminuye. Y entonces estamos promoviendo estar mejor, controlar lo positivo y disminuir lo negativo. No reprimir lo negativo. Cuando, por ejemplo, alguien se le ha muerto, un familiar, y ha tomado pastillas, dice, no me siento mal, me siento en equilibrio. Mala cosa. Cuando a alguien le han despedido, se ha quedado viudo. Ya si se queda viuda es distinto, pero viudo me refiero. Hace poco, en Orense, una señora en la oración final del funeral de su marido, la señora es muy graciosa y muy buena, dice, señora, coge a mi marido con tanta alegría como yo te lo envío. Las viudas en general quedan mejor paradas que los viudos. Hay que reconocerlo. Hay excepciones, pero en general no me digan que no es así. Bien, no es el tema de hoy. Esto lo desarrollaremos en una tercera ponencia. El porqué de este misterio. Pero tiene que ver con la inteligencia emocional. Verbalizar sentimientos. Los buenos sentimientos, promover lo positivo, me hace pensar en positivo, ser más creativo, me fluye mejor todo. Pensar en negativo me bloquea más todo. La vida emocional, la vida laboral. Esto no sale, esto no sale, fíjate. No, no, piensa en positivo, piensa en la grande porque es cierto que eso promueve, estimula una manera de pensar que favorece que las cosas salgan mejor. ¿Cuál es nuestro estilo? Papá, se me ha ocurrido y tal. Espera, hijo, eso es muy complejo. A ver, calíbralo bien, no sé. Espera, qué bien, hijo, qué maravilla, qué creativo eres. Hay que ver cómo hacerlo, aunque sea una locura. Pero decir, oye, qué bien que se te ha ocurrido esto, vamos a analizarlo. Después se caerá solo a lo mejor ese proyecto. Pero de momento no pongamos el no por delante. A veces, algunos por prudencia dicen, no, espera, pero cuidado porque ese no siempre por delante es paralizante. A veces es prudente. Cuarto, controlar, por tanto, si verbalizo, controlo los sentimientos. Es fundamental aprender a controlar emociones. Como minimizando lo negativo. A veces, por ejemplo, a través de ejercicios de respiración, de respiración, de relajación. Están el método de Jacobson y el método de Sultz. Uno de tensión y de extensión muscular y otro a través de toma de conciencia de mi postura corporal y de mi respiración. Sultz, S-C-H-Ultz y otro Jacobson. Métodos de relajación, hay dos muy buenos. Les aseguro que médicamente está comprobado que son tan relajantes como los relajantes no muy agresivos, no antidepresivos, sino de un ansiolítico habitual. Bueno, pues me baja el ritmo cardíaco, me baja el nivel de ansiedad, me baja incluso el... Yo me lo he medido algunas veces. Hasta mi presión sanguínea baja. Qué bien. 15 minutos. Aprender a regular los que somos tendencia a la ansiedad. Después, aprender a encajar frustraciones, a tomar decisiones. Bien. Algunas actitudes son básicas. Por ejemplo, la de aprender a agradecer sistemáticamente. Agradecer todo. Oye, gracias por ponerme en este desayuno. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Gracias. Gracias, hijo, por tu sonrisa. Gracias, mamá, por tal. Gracias, papá. Aprender a agradecer. No dar nada por hecho. Igual que aprender a perdonar sistemáticamente. Aprender a perdonar. Es terrible. Según las se encontraron dos antiguos presos de Auschwitz. Y dice, hombre, John, ¿qué tal? Pues muy bien, Michael, tal. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Te acuerdas aquellos terribles carceleros de la SAS? ¿Cómo nos machacaban y tal? Dice, yo no. Yo ya les he olvidado, les he perdonado. Pues yo no. Yo me acuerdo cada mañana de cómo nos machacaban, nos insultaban. De cómo nos... Dice, entonces, ¿tú sigues preso de ellos? Cuando no perdonamos, seguimos presos de aquel o de aquello que no perdonamos. Nunca perdonaré a mi hermano. ¿Y cómo llevas eso podrido dentro de toda tu vida? Tu hermano se portó mal. A lo mejor no pudo hacerlo de otra manera o no quiso. Perdónale. No merece la pena. Sobre todo por ti. Sobre todo por ti. Bien. Comprender. Entonces, darme cuenta de mis sentimientos, verbalizar mis sentimientos y los de mis hijos, controlar mis sentimientos, enseñar a esto. Comprender mis afectos, ¿por qué me siento así? La clave no es por qué, es para qué me siento así. Lo del piloto. ¿Qué me está diciendo mi ansiedad? Pues, por ejemplo, que quiero demostrar a los demás que valgo más de lo que valgo. El problema nunca es la ansiedad. Mi hijo tiene ansiedad. ¿Qué problema? No, no. El problema no es la ansiedad. El problema es, a lo mejor, que no ha estudiado suficiente, tiene mala técnica de estudio o que se ha propuesto algo que es superior a sus fuerzas. Está haciendo doble máster, no sé qué, más la carrera, el grado, no sé qué, la B3, bueno, el B2 en inglés, no sé cuánto, B1 en alemán. Oiga, que su hijo es un genio que también es limitado. Los genios también somos limitados a veces, ¿no? Entonces, él está, chaval, unas contracturas, ansiedad, no, yo lo consigo, ánimo, si hijo, tú puedes. Tu hijo va a pegar un petardazo que se va a escuchar la Moncloa. Desde aquí, que ya sería un buen petardazo. Bien, y por último, aprender a resolver conflictos, tensiones con los demás. Fíjense, en el mundo laboral no solo hay que tener una buena titulación. Hay que saber, pues tener cintura para llevarse con mi compañero, con mi jefe, con mi subordinado, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, si son adolescentes o adultescentes, cómo afronto los conflictos, cómo separo mi sentimiento del conflicto, mi sentimiento no es el conflicto. Bien, esto es a lo que se llaman las competencias emocionales dentro de la inteligencia emocional. Acabo la parte teórica y empiezo la práctica. Abrótense los cinturones porque despegamos. Voy a concretar solo, y con que esto lo descubrísemos bien, ya ha merecido la pena, espero, habernos encontrado hoy. Bien, dos tareas. Uno, disminuir y controlar afectos y actitudes negativas. Me voy a referir básicamente al matrimonio, a la pareja, pero también vale con el hijo. Y alimentar afectos y actitudes positivas. Eso es una de las cuestiones que les he mostrado como propio de la inteligencia emocional. Voy a centrarme solo en eso por ser muy práctico. ¿Qué afectos negativos necesitamos controlar y algunos erradicar? Primero, y eso depende de mí, depende de mí, el culpabilizar, el culpabilizar. Esto es muy destructivo. El hijo ha hecho una barra basada y entonces dice la madre, ¿a quién habrá salido el niño? No solo aprovecha para mostrar su malestar, sino para lanzar la puya al padre. O el rencor. Yo voy a disparar por otro lado. Si alguno se siente afectado, que disimule. Eviten los codazos porque desde aquí los veo y me temo que alguno pueda ver. El rencor. El no querer lo que quiere el otro. Por ejemplo, el alimentar. Dice, por ejemplo, a ver, Luis, si un león, vamos por la selva, mi madre y yo y un león nos atacase, ¿a quién defenderías antes? ¿A mi madre o a mí? Dice yo al león. Hombre, pues es terrible. Esto es una muestra de desamor. O, por ejemplo, la hipersensibilidad. Vamos a ver, el otro que tienes a tu lado, tu hijo, tu esposa, no está en el mundo para fastidiarte. No lo tomes a mal porque cuando uno está mal parece que todo le molesta. Dice, oye, ¿cómo estás? Dice, pues anda que tú. Oye, pero sí, sí. O aquel marido que llamaba, a ver, María, ha llamado a algún imbécil, me ha llamado a algún imbécil por teléfono a casa. Dice, no, tú eres el primero. Cuidado con la hipersensibilidad, con la culpabilización, incluso con la venganza, esa vengacilla solapada. Dice, oye, cuando me muera, María, cásate, por favor, con Joaquín. Dice, pero si es tu peor enemigo, fue el que te despidió. Dice, por eso, porque se fastidie. Fijaos qué mala baba, ¿no? O hablar mal del otro. Por eso suele decir, pues esta, en los grupos de amigos, pues esta, en casa, con la familia. Pues no sabe lo que me ha hecho esta. ¿Cómo que esta? O dice, oye, fijaos, a mí me gustan todas las mujeres menos la mía. Dice, a mí me pasa igual, me gustan todos menos la tuya. Estas cosas que crean ese mal ambientillo, ese desafecto, ese desafecto. O no valorar el mundo del otro. Todo lo que el otro, porque nadie es solo él. Él es él, su familia, sus costumbres. Como aquel matrimonio que de repente hay un incendio en su casa y sale la mujer chillando, socorro, socorro, fuego, fuego, Manolo, que hay fuego. Dice, vale, perfecto, María, hay fuego. Pero, salvajito, que se va a despertar tu madre. Hombre, pues la suegra es parte de la vida de uno. Bueno, los hijos son parte de uno, o sea, tus costumbres son parte de... No valorar lo del otro. A veces hay tendencia en alguna persona a decir, el que vale, el que razone bien soy yo. Yo esto lo he escuchado en alguna discusión matrimonial. Mira, aquí hay dos puntos de vista, el equivocado y el mío, punto. Pues ya no hay nada que negociar. Si va uno a negociar con uno y dice, no, no hay nada que hablar, pues hasta luego Lucas. Últimamente lo vemos con cierta frecuencia en el mundo político, ¿no? Pensar que solo uno tiene la razón. En todo problema, en toda tensión, en matrimonio, debo darme cuenta que hay dos puntos de vista distintos, dos perspectivas. No es que la verdad sea relativa, pero sí es perspectiva. Hay dos perspectivas sobre la realidad. Les aseguro, ya lo saben ustedes, que hombres y mujeres pensamos muy distinto. Reaccionamos distinto. Y entonces, nuestra inteligencia emocional es, que se llama empatía, y esto como lo ve mi esposa. Y esto como lo ve mi marido. Porque entonces diré, ah, pues podría ser así. Podría ser así. Bien, otra cosa es el considerar al otro siempre un menor de edad. No considerarle como alguien de peso a mi lado. Esto también ocurre en el matrimonio. Esto ocurre una vez en Galicia, que saben que en Galicia todavía hay ferias de ganado. Entonces, la mujer compró un cerdito en la feria de ganado y se lo llevó para casa. Y le descubre el marido y dice, ¿dónde vas con ese cerdito? Y dice, para casa. Dice, muy bien. ¿Y dónde va a dormir? Dice, en cama con nosotros. Dice, y el olor. Dice, mira, si me he acostumbrado yo, se acostumbrará al cerdo. Fíjate, el marido quería controlar todo. Quien dice al marido, dice al hijo. Si lo primero que hago cuando mi hijo llega media hora tarde, ¿de dónde vienes con ese cerdito? O sea, a estas horas, en vez de la sonrisa acogedora, he perdido otra oportunidad más. Después habrá que decir, oye, por cierto, es un poco tarde, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, ahora se lo meto, ¿no? Pero primero, hola hijo, ¿qué tal? ¡Qué alegría! Fíjense, ¿qué cambio de perspectiva? La perspectiva de la acogida, de la sonrisa o la perspectiva del juicio al otro. Aplíquese también al marido o a la esposa. Oye, un poquito tarde, ¿no? Para llegar, un jueves. ¿Qué pasa? Ha habido cañita, ¿no? Espera que me explique primero. Bien, por ejemplo, también lo de criticar. Esas son actitudes que destruyen emocionalmente una familia. Son pequeñas grietas, no estoy hablando de palizas, no estoy hablando de... Pero son grietas que van a más, que van a más. En mi experiencia acompañando matrimonios con problemas, algunos de ellos empezaron por esas cositas, por la bromita, por la falta de... por no controlar la imaginación, pensar que el otro... Por ejemplo, falta la ironía. Reunión familiar y dice, imagínense la esposa, marido, nunca me dices cosas dulces. ¿Para qué? ¿Para te las comas? Pues ya estaba un poquito gorda, ¿no? O nunca... Por ejemplo, esto me lo dice a mí mi esposa alguna vez. Yo soy muy malo aparcando y mi esposa es muy buena. Masu es muy buena y yo soy un desastre. Entonces, alguna vez mi esposa, alguna ironía también me lanza. Masu, se llama María Asunción. Masu, he dejado el coche muy lejos de la acera. Dice, ¿de cuál de las dos? Cosa tremenda, ¿no? Bien, esto es humor. Pero saben ustedes que del humor a la ironía hay un paso. ¿De dónde vienes? De la peluquería. ¿Qué pasa? ¿Estaba cerrada? Hombre, por favor. Qué terrible. Bien. Otro. Bien, pues esas actitudes negativas pequeñitas, el mal genio, el no perdonar, el no agradecer. Oye, cuando yo me muera, llorarás por mí. Dices, sí, yo lloro por cualquier dontería. Bueno, pues este tipo de cosas son destructivas. También con los hijos. He conseguido un 7. Estarás orgulloso, ¿no? Qué vergüenza, un 7. Yo a tu edad, como aquel hijo que le dice, hijo, a tu edad Napoleón ya era el primero de la clase. Dice, oye, a tu edad ya era emperador. Cuidado con ese tipo de cosas. Bien. ¿Cuáles son las actitudes constructivas? La ternura, la ternura física, el abrazo, la caricia, el beso, la sonrisa. Fundamental para abrir un contexto de inteligencia emocional. Sé que a algunos de nosotros quizás nos cueste más la sonrisa, el abrazo. Bueno, pues hay que ensayar. Decía William James que aunque esté serio, si comienzo a sonreír un poquito, me empezaré a sentir mejor. Segundo elemento clave, y esto se aprende, el humor. El humor no es contar chistes. Es cómo me tomo las cosas. Es, pues, el saber relativizar las cosas. Es, pues, aceptar incertidumbres. Manolo, cuando mueras, ¿qué prefieres? Incineración o entierro. Dice, dame la sorpresa. Claro, con humor. No te afecte la cosa, ¿no? O llegas a casa y te... Si no, no le va a importar mucho. Dice, dame la sorpresa. Pero, en fin, pero en cualquier caso, dice... O al revés. Llega la mujer ya a la funeral y dice, mire, señora, ¿qué prefiere? Incineración o entierro. Dice, ¿y no podrían ser las dos para estar más seguro? ¿Por qué no sale de ahí? Eso ya es un caso extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de... Cuando hay un exabrupto de tu hijo, o a veces con el propio matrimonio, un momento de tensión, hay que salir con inteligencia emocional, con humor. La inteligencia emocional, en este caso, es el humor. ¿Tú eres tonto o qué? Dice, ¿yo qué? ¿Y tú? Eso es tener cintura. Es desdramatizar la cosa. ¿Qué me estás diciendo? ¿Tonto a mí? ¿A mí? No, no, no. Lo has fastidiado. Lo has fastidiado. Ya os conté, en otra ocasión en la que estabais, lo que hizo un amigo mío, catedrático de psicología, un día que me invitó a su casa y con la familia y su hija mayor, cuando mi amigo hizo ruido con la sopa, le llamó cerdo, delante de todos los profesores y de, ¿qué hace? Y el otro profesor y yo, a ver, ¿qué hace el psicólogo? El experto en educación. Bronca o se calla y mal, si echa la bronca mal. ¿Qué hizo mi amigo? La hija se relajó y después la madre, que tenía aún más inteligencia y emociones, le llamó a parte, Almudena, ven un momentín que me vas a ayudar. Y le echó una bronca, pero en privado, que es como se echan las broncas. Todo salió bien y todos nos relajamos. Pero la tensión fue máxima, la tensión fue máxima. El humor, desarrollar el humor con nuestros hijos. Para desdramatizar las cosas. No tengo futuro. Efectivamente, hijo, no hay futuro ni para ti ni para nadie. A partir de ahora se acabó, es el fin de los tiempos, hijo mío. Bueno, tampoco es eso. Llevar las cosas un poco más allá. Bien. Encajar las frustraciones. Encajar las frustraciones. Saber que en la vida no todo sale para estar siempre contento. Hay un margen de cosas que van a salir mal. O que las cosas no son perfectas. Hay dos señoras que se encuentran en el supermercado, las dos nerviosas, y dice, señora, le veo nerviosa. Dice, usted también, sí, es que estoy buscando a mi marido, que lo he perdido aquí en el Carrefour. Pues el mío también. Dice, ¿cómo es el suyo? Dice, el mío es, pues, usted conoce a George Clooney. Dice, sí, pues, así pero en guapo, alto, rubio, pero con facciones así, muy masculinas. Viste, pues, así de, como dandy inglés, un pañuelo de seda. Lleva Christian Dior en perfume, una mirada cariñosa, profunda, ojos azules. Dice, ¿y el marido suyo cómo es? Dice, olvídelo, vamos a por el suyo. Bueno, pues, tu Manolo a lo mejor no es como George Clooney, pero también es un tío majo. ¿Por qué esperamos siempre, eh? Es que mi Manolo ya no es lo que era, pero, porque es, o mi hijo, eh. Bueno, pues, pues hay ese margen. En la vida no todo sale perfecto, y eso es lo bueno de la vida, que siempre es mejorable todo, eh. Encajar frustraciones. Mi Manolo no es el mejor, pero casi. Las cosas no nos van perfectas. Esto es parte del guión. Porque si no, si somos los que caemos en la trampa de, estaré bien cuando salga esto bien, nunca estaremos bien. Cuando mi hijo por fin acabe la carrera, bueno, ya la acabe. Es que no tiene trabajo. Cuando tenga trabajo, ya lo tiene. Es que le explotan. Cuando lo suban de jefe, es que no pasa por casa. Es que no tenemos nietos cuando se case. Y ya tiene nietos. Y ahora, es que no lo trae continuamente a nosotros, a ver si crecen. ¿Cuándo vas a estar bien? Porque siempre está esperando que pase algo. Cuando vengan las próximas elecciones. Uy, no, virgencita, déjame de cómo estoy. Que a lo mejor todo es susceptible de empeorar. Esto lo decía Drake. Drake, el pirata, era un gran psicólogo. Él solía coger, no, no es broma, solía coger para sus tripulaciones, tripulaciones de tierra adentro. Entonces los llevaba al barco. Entonces estaban todos asustados, pero cuando el barco comenzaba a moverse, la gente, los campesinos, dice, quiero bajar, quiero bajar. Y dice, ¿ah, sí? Entonces lo ponía con una cuerda por la quilla, boca abajo. Empezaba a, ¿qué querías? Quiero subir, quiero subir. Ah, para que veas que es la cosa así. Siempre pueden empeorar. Entonces ya estaban contentos, ¿no? Es que bien, aquí ha cubierto, encubierto. Bien. Optimismo, optimismo. Ver siempre hay el lado positivo. Contaba un hermano mío, sacerdote, que en una parroquia suya tenía una feligresa de 102 años. Y le dijo un día a su hermana de 101, mi próximo cumpleaños ya no estaré aquí. Sí, sí, entonces mi hermano y la otra, la hermana de la anciana, también mi anciana, sí, señor. Pero no, ¿cómo que no, señora? Claro que sí, no sea pesimista. No, 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 estaré en el pueblo celebrándolo. O sea, no tenía prisa. Optimismo. Ver siempre el lado positivo porque es cierto, las cosas suelen salir bastante bien, a veces mejor de lo que esperamos. No por donde esperamos. Las cosas no salen por donde esperamos, salen por otros lados. Que sea de mi hijo, tranquilos. ¿Por qué? Siempre en época de crisis, esa generación ha salido mucho mejor que las anteriores. Crisis, yo estoy muy contento, mis hijos van a salir adelante mejor que nosotros. Con más esfuerzo, pero van a... Si no, miren qué pasó tras la crisis del 29, la crisis bursátil en Estados Unidos. Las mejores empresas, los mejores economistas salieron ahí. Los mejores literatos científicos después de la Segunda Guerra Mundial, Europa devastada, ahí hubo que remontar. En España, las grandes figuras después de la Guerra Civil, crisis fenomenal, en positivo. Bien, y termino, tercera parte. Tercera parte. Reglas de oro, un prontuario, dinos seis cosas básicas para acordarnos de cómo y practicar hasta el próximo día. Bien, pues al final les voy a decir la biografía. La biografía es solo una. Es un trocito de un libro donde está todo esto y los... Pero prepárense. Seguro que lo tienen acceso a él, es muy fácil de encontrar. Primero, mirar. ¿Cómo miro a mi esposo, a mi esposa? ¿Le miro como un problema? ¿Le miro como una amenaza? ¿Cómo habría que mirar? Con admiración, con asombro. A los que tienen aquí el esposo o la esposa, y si no, a la salida, y si no con sus hijos o con quien... Mírenle con la mirada con que le miraron la primera vez. A su hijo hoy, que es a lo mejor un problema y tal. Mírenle con aquellos ojos de cuando acababa de nacer y dijeron, ¡qué maravilla! Y dijimos a nuestros hijos. Cuando mi hija adolescente, bueno, la que está aquí, que ya ha madurado y es una maravilla. Pero cuando hemos tenido nuestras crisis hace años, tenía que hacer el ejercicio de volver a ver en ella aquella preciosidad de niñita pequeñita que era mi niñita. Y no la es adolescente con púas. Ahora ya ha vuelto a ser ya madura. Es una maravilla, ¿no? ¿Cómo la miré la primera vez? O con mi esposa. ¿Cómo me he despedido de mi esposa esta mañana? Como si fuese la última vez que la voy a ver. Se puede imaginar el beso. Qué maravilla, qué preciosidad, qué abrazo. Pues así la miré. Y si me encuentro mañana con ella, como espero, como si fuese la primera vez, no les cuento. Con sorpresa, con asombro. ¿Cómo miro a mi esposo, a mi esposa, a mis seres queridos? Primer punto, mirarles. No como aquel que entró y no vio a María. No se dio cuenta que no era María. Fijarme en el otro, atender al otro. Segundo, dejarme conmover por él. Dejarme conmover. Darme cuenta de qué siente. Si tiene esa mala cara, no es algo contra mí, hombre. No es contra mí. Es que está mal. Oye, ¿cómo te sientes? Te veo cansado. ¿Ya estás otra vez con tus caras? No, hombre, no. Sino hacerme cargo de que tiene su vida y que... Dejarme afectar por el otro. De su alegría, de su tristeza. Dejarme conmover por el otro. Atender al otro para sentirlo. Y a veces lo que pide de mí es distancia, pues la respeto. Y a veces contacto, pues al ataque. Porque el tercer, una vez que la he visto y me he conmovido, acercarme. El acercamiento. Acercarse, que es la ternura y también la ternura física. Tu hijo y tu hija aunque tengan 22, 23, 20. Tu esposo aunque tenga más de 20, más de 30 incluso, ¿no? También necesita ternura, cariño. ¿Hace cuánto que no os cogéis de la mano y os abrazáis despacio y os queréis y os sentís? No hace falta que pase una catástrofe para... No, no, no. Día a día, qué bien. Ensayarlo mucho. Decir, no, yo es que no soy mucho de abrazar. Prácticalo más, que es muy agradable. Todos necesitamos ser abrazados. Todos, todos necesitamos ser abrazados. Las personas que abrazan menos, hoy es una evidencia médica, tienen problemas en su sistema inmunológico. Cogen más constipados. Aunque sea solo por eso. Y aunque sea solo por eso. Sentir el calor del otro. Acercarme. Después, atender al otro. Atenderlo. ¿En qué necesita? Escucharle. Perder un poquito de tiempo con el otro. Abrazarle, mirarle, escucharle. ¿Por qué? Porque nos va a tocar muchas veces ponerme a su lado. Atenderle. Se sabe que hay muchos niños que aparentemente son hiperactivos y lo que necesitaban de los padres era que les atendiesen un ratito. No tienen otro problema. Pero tu esposo, tu esposa, tu hijo, necesitas un ratito de atención única. Oye, ¿qué tal estás? Te veo cansado. ¿Estás bien? Oye, qué alegría que estés aquí. Qué alegría que llegues. Pero si te lo viste esta mañana, ¿y qué? No saben esas películas en las que uno de ellos tiene muchos avatares en ese día. Y va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y cuando vuelve a encontrarse por la noche, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y para él le han pasado muchas cosas. Y fue, qué maravilla. Y se le calababa con el otro. Bueno, pues en realidad esa es la verdad. Que llega tu hijo, pues cómo le miras, cómo le escuchas. Porque además tenemos una función emocional con los demás. Ser evacuadores, ser drenantes, sanar al otro y dejarnos sanar por el otro. Si vengo enfadado porque he tenido un problema en el trabajo, déjate abrazar por tu esposa, por tu esposo. Si ves que ya estás mal, acércate delicadamente, pero para que te cuente, para sonreírle. Todos necesitamos ser sanados desde el pecado original. Hay una parte moral, una parte teológica, pero hay una parte psicológica. Todos estamos dañados. Necesitamos alguien que nos atienda. Yo estoy bien psicológicamente. Pues si no, no lo dudo. Pero como sigas con ese genio vas a acabar mal. No, todos estamos bien. Pero a veces todos tenemos pequeñas heridas, pequeñas incomprensiones, durezas, asperezas. Volver a casa, volver con los míos es el momento de evacuarlo, de sentirme a gusto. El sanar y dejarme sanar. Y a veces esto pasa por atender al otro y a veces por tomar distancia de él. ¿Dónde pueden encontrar...? Ya he terminado. Para abrir el diálogo. ¿Dónde pueden encontrar esto? En la parábola del buen samaritano. Justo son los verbos que aparecen. Lo vio, se conmovió, se acercó, lo curó, lo tomó sobre sí y después le dejó ser. No lo fagocitó, le dejó ser. Entonces necesitamos también nuestros hijos, nosotros nuestro espacio. Estoy persuadido, porque llevo tiempo trabajando en esto, en que la parábola del buen samaritano es uno de los pilares de la literatura universal sobre inteligencia emocional. Es el samaritano inteligente emocionalmente. Bien, pues hasta aquí es lo que les quería contar. Fíjense, una vez sabrán ya esta historia, pero dos ancianitos iban a celebrar, la conocen, sus 50 años de matrimonio. Eran muy pobres, no sabían que se iban a regalar. Ella era una mujer todavía muy bella, con cabellos largos. Él era un hombre sencillo, el único que tenía era su pipa, pero no tenía tabaco, con lo cual no fumaba. Él con la fruta de su huerta la ponía en el mercado, y es lo que tenían para comer. Llegó el 50 aniversario, se querían mucho, hablaban poco, entonces él vendió su pipa y le compró a ella un peine de nácar espectacular. Y cuando llegó a casa con su peine de nácar, vio que ella había vendido su pelo para comprarle a él unas hebras de tabaco. Se abrazaron, y esta es la mejor lección de inteligencia emocional. Muy bien, pues muchas gracias, y si les parece, abrimos el turno de cuestiones. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos